de los ángeles. Una estación hecha por latinos y para los latinos. Transmita información, música, entretenimiento, generando ondas de alegría. Como su gente sencilla, honesta, y bondadosa, porque Zacatecas es puro corazón. Acompañándote en donde quiera que te encuentres, en tu celular, tablet, o computadora. Hermanando a la muy noble y leal Zacatecas. Con toda la comunidad hispana, Radio Consentida Los Ángeles, es una emisora con raíces orgullosamente de Zacatecas, México. Radio Consentida Los Ángeles, la, 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 la más Consentida. Yo sé que tú sufres, paisano, porque andas ausente de tu tierra linda. Yo sé que tú extrañas tu gente, muy solo te sientes sin su compañía. Y sé que te sientes cansado, que quieres volver a tu patria algún día. Y ver a tu amor nuevamente, y poder abrazar a tus padres queridos, por lo pronto cantemos, paisano, vamos a olvidar, la tristeza espería, que muy pronto llegará el momento de estar otra vez en tu tierra querida. Vuelve, paisano querido, regresa a tu tierra amada, ahí dejaste tus sueños, ahí dejaste tu infancia, ahí espero la viejecita llorando desconsolada, pidiendo al cielo regreses de nuevo a tu tierra amada. Yo sé que recuerdas tu infancia, la humilde casita, donde tú vivías, los campos, sus verdes praderas, y tus animales que tanto querías. Yo quiero espechearte la mano, y quiero ofrecerte, hoy mi compañía, las penas entre dos son menos, al fin son iguales, tu vida y la mía. Yo por eso te brindo en mi canto, paisano querido, mi ayuda de hermano, y tu madre le ruega a la virgen, regreses muy pronto, muy pronto a su lado, por lo pronto cantemos, paisano, vamos a olvidar, la tristeza espería, que muy pronto llegará el momento de estar otra vez en tu tierra querida.